¿Cuál fue la denuncia penal dirigida directamente a las personas que creemos haber identificado que fueron los actores de los disturbios al finalizar el partido de basquete? Bueno, tenemos las evidencias que pedimos audiencia al juez para presentarle las evidencias de las personas que hemos podido identificar que participaron activamente en estos delitos y bueno, presentando las evidencias gráficas, ya sea fotografías o películas o videos y los nombres de las personas que participaron, le vamos a dar las armas al juez para que pueda proceder. Son cinco los hinchas identificados mediante las imágenes captadas por los medios de comunicación y por las cámaras de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Castillo aseguró, ahora decidimos hacerlo directamente porque hemos visto que la gente de Goez ha hecho un trabajo consciente y responsable. Además, el 99% de los espectadores miraban sorprendidos como cinco personas se emprendían contra instalaciones del Palacio Peñarol. Queda claro que hay responsabilidades individuales, sentenció. La Federación Uruguaya de Básquetbol enviará un comunicado hoy al Ministerio del Interior para que prohíban el ingreso de estos hinchas a futuros partidos organizados por la Federación. No los queremos ver más, sentenció Castillo. Esta es la primera vez que la Federación presenta una denuncia penal. En ocasiones anteriores lo que se hizo es acercar el material para que la policía lo hiciera. La Federación Uruguaya de Básquetbol, la Federación Uruguaya de Básquetbol. La Federación Uruguaya de Básquetbol.